¡Hey! ¿Qué pasa familia? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos el dorado. ¿Qué duro es ser deidad? Vamos a verlo en castellano y en español latino. En el orden de español latino y castellano para variar, ¿vale? Que siempre vemos el castellano primero y luego el español latino. Mucha gente me dice, ponga el español latino primero y luego el castellano. Mucha gente me dice, en vez de fragmento de canciones, pon la canción completa. En vez de la canción completa, pon trozos. Así que hoy vamos a cambiar el orden. Vamos a ponerlo en español latino entera y luego en castellano completa. No recuerdo un dúo más simpático que la gente que vamos a ver hoy y esto merece una iluminación especial como la que estáis viendo, que es un poco psicodélica. Quiero que me digáis cuál es el color que os gusta más. Ayer estuvimos con un color violeta, moradito, así muy chulo. Está muy guay. Si os gusta más el rojo, el verde, el amarillo o el que sea, me lo decís en los comentarios. Si no, pues mantendremos el morado, que la verdad que estaba bastante chulo. Vamos a ver a este dúo súper simpático. Suscríbete, deja tu like y si tienes alguna recomendación, pórmelo en los comentarios. Que la traeremos lo más pronto posible, ¿vale? Estoy trayendo todas las recomendaciones. Lo único que, para que me dé tiempo, como sois mucha gente pidiendo recomendaciones, la estoy trayendo en orden de pedidas, ¿vale? Así que no quiero que os enfadéis. Estoy trayendo todas las cositas. Ya sabéis que estoy descubriendo un montón de cosas gracias a vosotros y os lo agradezco un montón. Así que, como siempre, vamos a verlo completo en español latino y luego en castellano. 1, 2, 3 No sé si pueda ser capaz de ser un santo y no pecar. No quiero suplantar a un querubín. ¡Tú no estás hablando! De rodillas otra vez Ídolos podemos ser Y mientras en el limbo sin sufrir El limbo sí es para ti, es para mí ¡Oh, por Dios! De momento me está gustando bastante la versión en latino. Es muy simpática en castellano. Vais a ver que en castellano es bastante buena. Pero la versión latino me está gustando mucho. Me la esperaba diferente. La verdad que me está sorprendiendo para bien. El cantante buenísimo. Tantos rezos y alborotón Besos y es como beba Oh, díganme qué hago Sin querer soy adorado Si me dicen no mi Dios Pues soy un dios El problema es no fallar A la gente del lugar sacrificado Puedo terminar Es un buen puto bien pensado Pues ya su dios va a enaltecer El dorado, tome usted Un desaire puede ser fatal Nunca un desaire, nunca un desaire No mi amigo, ¡qué fatal! Que todo ese rey Pero si logras impactar Que fortuna Si, piensa bien Y triunfarás Que gran consejo Sé un ejemplo de grandeza ¡Qué leyenda! Tú serás Y también Toma tu prenda Me encanta el bailar ese, tío Yo antes he jugado al fútbol Y cuando marqué pongo Hacia ese Muy bueno Es muy buena Ahora vamos a verla en la versión castellana Yo digo que es muy buena también Va a estar muy difícil Va a estar muy muy difícil En esta canción en castellano En especial Se luce, la verdad Vaya a escucharlo Y os dejo escucharla completa No creo estar en condición De provocar tal devoción Te tengo yo de dulce querubino Tú y yo de qué estás hablando Ya se han vuelto a arrodillar Quieren algo que adorar Lo cual es bueno Este personaje En la versión latino Me gusta más la voz que tiene Me parece mucho mejor El que lo representa en todo No solamente En el tono de voz Cuando canta Me parece que es mucho mejor En todo La versión en latino Que la versión en castellano Este, como estáis comprobando Es mucho más bueno Que el otro personaje Sobresale por mucho más Pero lo que es el dúo Encuadra muy bien En la versión en castellano Vamos a continuar Viendo la completa ¿Vale? Ser objeto de oraciones Ser un totem ritual Me conmueven sus razones Tanta fe Me sabe mal Tal vez no hay para tanto Si me obligan a ser santo Me creen Dios No es nada personal Se me obligan a hacer un salto Como estoy viendo Hay pequeños cambios La traducción Aquí realmente No sé por qué Hacen algunos pequeños cambios No es un cambio muy grande Pero son cambios Que me llaman la atención No sé qué nos va a pasar Si les defraudamos Ya me veo frito En un asador Bueno ahí tengo Me veo frito en un asador Realmente no es fiel A lo que quiere decir Porque me veo frito En un asador No quiere decir nada La realidad es que Lo sacrifican Si hace algo malo Es un Dios Es como No sé Aquí Ese error Por ejemplo Esto me parece más un error Más que un cambio De adaptación al país Me parece más un error De diálogo No quedarte la razón Aquí no hay nada Que temer Bueno El dorado Y a comer Gracias Si les contraríamos Es peor No contrar llaves No contrar llaves No 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 señor Es duro ser un Dios Mas si tus fieles Soy el fiel Veis en dúo Queda muy bien Pero cuando canta El rubio solo Es peor Pero en dúo Queda muy guay Es un chollo Sí Hay que ser Un buen antor Es un buen consejo Una especie de propósito Ser un santo Ser genial Y después En la coleta No habrás visto Nada igual Si vestimos ropa sagrada Porque no sacar cajada Si quieren nuevos dioses Los tendrán Los tendrán Bueno gente ¿Qué os parece? Yo creo que Iba camino del empate Pero por pequeños detalles Creo que gana el español latino Porque como ya he dicho Por lo que he ido comentando Sobre la marcha Sobresale Por poco Pero sobresale El español latino Y creo que merece La pena Quedar el español latino Por delante del castellano En esta ocasión Estaba muy justo Estaba casi para el empate Pero creo que lo más justo Sería que ganase El español latino Y en segundo lugar El español castellano Los motivos Lo he explicado Durante todo el vídeo Creo que ha estado bastante claro No había ningún tipo de debate No hay ningún tipo de problema Es perfectamente comprensible Y quiero que me digáis Qué representa esta película Para vosotros Porque la verdad que Es algo más Que una película Normal y corriente Es algo bastante Bastante Más allá de una película Que ves y ya está ¿Vale? Así que nada Vamos a ver Qué pensáis vosotros A ver si estamos de acuerdo No estamos de acuerdo Como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chao, chao